Música Muy buenas chavales, estáis viendo la interfaz de Xbox ahora mismo Simplemente deciros que me he cambiado el Gamertag, el GT Ahora mi GT no es T-Sinapsis, sino es R-V-S-N-P-S Y estaréis preguntando, ¿qué cojones es eso? Bueno, simplemente el R-V es un clan que hemos formado Pred, Gomeso, Seven, Dio, Jump, Gunner, Briezer Y yo creo que no se me olvida nadie Un clan de Sniper que hemos formado Significa Reversal, ¿vale? R-V, Reversal Y nada, me he cambiado el GT Ahora mismo estáis viendo la primera partida que me he echado Justo cuando me he cambiado el GT Y deciros eso, que últimamente lo que más me divierte en el Call of Duty Es jugar a Sniper y de hecho empecé a subir vídeos Porque me gustaba el Sniper y me gustaba la habilidad que tenía con él Y en parte pues me alegro de volver a retomar esto que me gustaba tanto antes Como es ir con el Sniper a saco Y de hecho ya sabéis que estoy sacándome clips para el montaje Nada chicos, simplemente comunicaroslo Tenemos también canal que bueno, simplemente lo hemos creado Ni tenemos VG ni nada Pero ahí subiremos todos los TeamTage que hagamos Ahí subiremos todos los episodios que hagamos No me he ido de Cerberus Con esto quiero deciros que ni me he ido de Cerberus Ni de Skull, ni nada Simplemente estoy como jugador en R-V Pero como staff, como colaborador sigo en Skulls y en Cerberus En ningún momento me he planteado dejar ninguno de los clubs Simplemente para que lo sepáis Os voy a dejar abajo en la descripción el link con el nuevo canal Y esto ha sido todo por este vídeo Espero que os haya gustado Un me guste y un favorito ya sabéis que me ayudan muchísimo Y bueno, antes de nada por si me van a llegar algún tipo de comentarios En R-V no puede entrar nadie, no estamos buscando a nadie Ni nada Que lo sepáis Como digo, un me guste y un favorito me ayudan muchísimo Gracias por estar ahí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós